¡Suscríbete al canal! 7 de ellos se encuentran en la columna vertebral y corresponden a parte de nuestro cuerpo físico, influyendo al bienestar general. Los chakras equilibrados y alineados contribuyen al perfecto funcionamiento de nuestro ser. Sin embargo, el estrés y el cansancio desalinean y bloquean estos centros de energía. Y es ahí cuando aparecen los malestares físicos. Déjame ser quien te guíe para juntos activar nuestros chakras. Confía en vos. Busca un lugar donde estés tranquila, tranquilo. Podés recostarte o sentarte. Lo importante es tu comodidad. Te recomiendo el uso de auriculares para una mayor concentración. Presta plena atención a tu respiración. Observa como el aire entra y sale por tu nariz. Respira de forma natural, sin cambiar ni modificar tu respiración. Sentí el cambio de temperatura. Al inhalar el aire, entra frío y limpio. Sentí como al exhalar el aire, es caliente y denso. Respira relajadamente. Siente como el aire fluye dentro tuyo. Lentamente relaja tus ojos, tu mandíbula. Relaja los hombros. Deja que los brazos caigan pesados. Suelta la tensión con cada exhalación. Muy despacito, el ruido mental se va acallando. Enfoca tu atención en el cuerpo. Recorrelo. Encuentra los focos de tensión. Una vez que los encuentres, afloja llevándole aire. Deja que se relajen en la exhalación. Aquí, y en este momento presente, inhala profundamente con la intención de relajarte. Exhala suavemente. Y suelta la tensión, los pensamientos. Libérate de las cargas, de las preocupaciones. Inhala amor. Inhala bienestar. Si viene alguna idea o pensamiento, déjalo pasar. Ya va a haber tiempo para ocuparnos de eso. Este es tu momento. Tu momento de fluir con tu respiración. Tu momento de conectar con tu yo interior. Inhalo. Exhalo. Inhalo. En este momento, con el cuerpo relajado y la mente acallada, vamos a visualizar una esfera color rojo. Vamos a ubicarla en la base de nuestra columna vertebral. Ahí es donde se encuentra nuestro primer centro de energía, el chakra raíz. Este se abre hacia la tierra. Nos enraiza con la vida. Es el responsable de tu sentido de seguridad, de vitalidad y protección. Deja que crezca la esfera de color rojo dentro tuyo. Visualiza cómo va limpiando, desbloqueando cada parte. Comenzá. Comenzá. Comenzá a sentir confianza. Comenzá a sentir seguridad y estabilidad. Respira. Repite mentalmente dentro tuyo. Yo soy. Inhalo. Exhalo. Lentamente, lleva la atención a nuestro segundo chakra. Este es el humilical. Ubicado a dos dedos por debajo del ombligo. Aquí visualiza una esfera color naranja. Y deja que se expanda en este centro de percepción. Este centro de conexión con los demás. Deja que este color vaya limpiando toda la energía estancada en esta rueda. Respira. Y repite mentalmente. Yo siento. Inhalo. Exhalo. Dirige tu atención al tercer centro. Nuestro chakra del plexo solar. Ubicado en la boca del estómago. Visualizamos ahí una esfera de color amarillo. Este chakra nos conecta con la creatividad y el disfrute a la hora de hacer y crear. Este desbalanceado baja nuestra autoestima. Podemos sentirnos incapaces e inseguros. Limpia esta esfera de energía dejando que el color amarillo se expanda dentro tuyo. Respira. Respira profundamente. Y repetí mentalmente. Yo hago. Pasamos al cuarto chakra. Pasamos al cuarto chakra. Este es el chakra corazón. Quiero que visualices justo en el centro de tu pecho una esfera de color verde. Este chakra. Este chakra es el encargado de dar y recibir amor incondicional. También se encarga de los sentimientos de alegría y plenitud. Limpiamos este centro de energía expandiendo tu esfera dejando que el color verde crezca en cada inhalación. Respira profundo y repite mentalmente. Yo amo. En este momento dirigimos la atención al chakra garganta. Visualizamos una esfera de color turquesa. Dejamos que limpie las cuerdas vocales, los oídos, la nariz. Este es el centro de la comunicación y de la expresión. Observa de qué forma te hablas. Cómo te comunicas con el afuera. Usamos palabras que vienen desde el corazón. Usamos palabras de amor y empatía. Respiremos profundo. E integra palabras de amor y repite mentalmente. Yo digo. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Es momento de llevar nuestra atención a la altura del entrecejo. Allí se encuentra nuestro sexto chakra. El tercer ojo. Deja que crezca una esfera de color azul y despierta tu intuición. Iluminate. Deja que tu ser superior te guíe. Te ilumine. Te marque el camino. Respira profundamente. Sentí. Como expandís conciencia. Y repite. Yo veo. Inhalo. Exhalo. Llegamos al séptimo y último chakra. El corona. Visualiza a la altura de tu coronilla una esfera de color violeta. Limpia tu mente. Tus ideas limitantes. Te conecta con la energía universal. Respirá profundo. Y repetí mentalmente. Yo entiendo. Respira profunda y lentamente. Integrando cada color. Integrando cada afirmación. Exhala con la confianza de que tus siete chakras se encuentran en este momento alineados y activos. Escanea tu cuerpo desde los pies hasta la coronilla. Sentí la profunda calma que lograste. Agradece tu cuerpo físico. Agradece tu cuerpo energético. Para salir del estado de relajación. Dejá que sea tu cuerpo el que guíe tus próximos movimientos. Para volver lentamente. Gracias por dejarme compartir este momento del despertar de conciencia con vos. Déjame en los comentarios tu experiencia con esta meditación y cuáles fueron tus sensaciones al realizarla. Si lograste calmar tu mente. Si lograste visualizar los colores. Si lograste sentir el poder sanador que tenés dentro tuyo. Te invito a compartir. Para que esta comunidad crezca. Y cada vez seamos más los despiertos. Suscríbete a Frecuencia TV. Activa la campanita. Así te enterás de todas las novedades del canal. Y no te perdés absolutamente nada. Mi nombre es Joana. Podés seguirme en mis redes sociales. Como arroba mi espacio namascar. Donde comparto herramientas de autoconocimiento y amor propio. Besos de luz. Hasta la próxima. Hasta la próxima.